¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, es una locura, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto Mewtwo al juego, chicos, y es un pokémonazo. Hoy os vamos a contar todo acerca de Mewtwo, seguramente ya lo sabéis, todo acerca de él, pero os lo vamos a recordar, ¿vale? Cómo ganarle, qué tan bueno es, qué tenéis que hacer, si ir a por el que tiene bola sombra o a por el que tiene... ¡Hondamental! Porque vamos a tener a los dos disponibles este mes. ¡Con fusión o psicoporte! Pues claro, vamos a ver cuáles son vuestras dudas y vamos a resolverlas en el vídeo de hoy, ¿no? Así que quedaros porque empezamos ya analizando a ese super Mewtwo, llamémoslo así. Bueno, como os decía, vamos a poder conseguir en este mes tanto al que tiene bola sombra, que estará disponible desde mañana, 16 de junio a las 10 de la mañana, hasta el 23 de junio a las 10 de la mañana estará con bola sombra. Y a partir del día 23 a las 10, pues estará disponible con onda mental hasta el 1 de julio, mucho tiempo. ¡Guau! Mewtwo está de vuelta, chicos. ¿Qué estadísticas tiene, Clau? Bueno, pues Mewtwo tiene 300 puntos de ataque, que no son pocos, 182 puntos de defensa y 214 de vida. ¡Guau! ¡Mucho ataque! Mucho ataque, es un Pokémon que se caracteriza por ese ataque, chicos. Sube un montón, como estáis viendo ahí, supera los 4.000 puntos de poder de combate, ya a nivel 40 ya lo supera. A nivel 50 se queda cerquita de los 5.000. Casi, casi, no llega a los 5.000, pero 4.724, ¿no? Son muchos puntos. Y también obligatorio, si os sale el 100, trabajaros su amistad, ¿no? Para que suba un poquitito más todavía, ¿eh? Recordad que lo vamos a poder conseguir en Shiny, chicos. Eso te iba a decir, está disponible en Shiny, es muy bonito, es de color verde. Yo tengo un 98 y ha subido a nivel 50 y es mi mejor amigo, así que no sé si quiero que me salga el 100 o no. ¡Uy, Clau, qué peligro, ¿no, chicos? Y recordar algo muy importante, como os dijo Clau, Bola Sombra y Onda Mental son movimientos Legacy. ¿Estáis viendo ahí todos los movimientos que puede aprender Mewtwo, que son un montón, Clau? Son muchísimos y tres de ellos son Legacy. Estamos hablando de Bola Sombra, Onda Mental, pero también Hiperrayo es un movimiento Legacy que, si queréis que lo aprenda, tenéis que usar una M-Telly. Eso te iba a preguntar, seguramente hay alguien nuevo viendo este vídeo, ¿qué son los movimientos Legacy? Los movimientos Legacy son movimientos que actualmente no puede aprender Mewtwo por nada, ¿vale? Son movimientos que aprendí en un pasado, pero que ahora mismo no los puede aprender, pero nos los van a dar con Bola Sombra y luego con Onda Mental. Aprovechar eso. Luego hablamos de cuál de los dos, chicos. Bueno, no se pueden conseguir, pero si tienes una M-T Elite sí que se lo puedes enseñar, ¿no? Pero ya sabéis que son más difíciles de conseguir esas M-T, ¿no? Sí, es un follón todo, lo sé, pero bueno, hay muchas cosas en Pokémon GO últimamente, ¿vale? Vale, Clau, lo básico. ¿Cómo le ganamos, no? Va a estar en las incursiones de nivel 5 y tenemos que armar nuestros equipos. Pues lo primero que tenemos que saber es a qué es débil Mewtwo. Si sabemos que es de tipo psíquico, pues ya sabemos qué debilidades tiene, ¿vale? Es débil a tipo bicho, a tipo fantasma y a tipo siniestro. Correcto, Clau. Muy bien, entonces vamos a recomendar un poquito, un popurrí de Pokémon de cada tipo, como lo hacemos generalmente cuando hacemos este tipo de vídeos. Empecemos por el tipo más flojo para enfrentarnos a él, que yo diría que es el tipo bicho. Aquí, el mejor Pokémon de tipo bicho que hay en el juego ahora mismo es Mega Bedril. Ajá, tenéis que Mega Evolucionar a Bedril. Empezamos a contar Megas que valdrían para Mewtwo, ¿eh? Mega Bedril es la mejor de tipo bicho. Sí. Pinsir también sería un buen Pokémon. No está todavía Mega Pinsir. No está, pero Pinsir, mejor opción el oscuro, ¿no? Que Pinsir normal, si tenéis el oscuro, pues llevar el oscuro. Aunque ahora veremos que hay mejores opciones que las de bicho. Pero bueno, si no tenéis otros Pokémon... Sí, ¿quién tiene un Pinsir oscuro maxeado? Nadie, ¿no? Seamos sinceros. Bueno, yo qué sé, capaz que alguien lo tiene Shining oscuro. No, Shining oscuro no puede ser. Bueno, también está Genesec por ahí, Gen Mega como buenas opciones. Seasor incluso, que quizás pronto tengamos a Mega Seasor en Pokémon GO. Atento al dato. Sí. Y esos serían los mejores bichos. Bueno, pasemos ya a los fantasmas, ¿no? Que son más interesantes. Mucho más recomendable, chicos. Pues sí, tenemos al gran Mega Gengar, que es el mejor que podemos utilizar, ¿no? Para enfrentarnos a Mewtwo. Si nos preguntáis, ¿cuál es el mejor Pokémon para enfrentarnos a Mewtwo? Mega Gengar. Pero cuidado, porque Mega Gengar también tiene debilidad. Tanto a Psíquico como a Fantasma. Así que ojo con los movimientos que lleva Mewtwo, aunque no lo podemos saber. No lo podemos saber, pero bueno, quizás sí, entrando y saliendo o algo así, podríamos hacer una trampita ahí. Pero bueno, más opciones de tipo Fantasma. Tenemos Chandelure. Giratina Origen. Upa, Pokémon bastante nuevo, ¿no? Del todo, pero bastante nuevo. Cualquiera de sus dos formas nos podría servir. O un Gengar sin Mega Evolucionar, ¿no? También podría servir para completar un equipo. Esto en cuanto al tipo Fantasma. Pero también tenemos el tipo Siniestro, que hay grandes Pokémon también y muchas Megas aquí. Muchas Megas. Tenemos tres, creo, ¿no? Mega Handun, Mega Gyarados y Mega Absol. Tres Megas. Mega Absol quizás un poquito menos interesante que Mega Handun y que Mega Gyarados, que son muy buenas, ¿vale? Pero ahí también está ese Mega Absol que no lo tenemos Mega Evolucionado, claro. No lo tengo registrado, ¿no? Pero si no queremos llevar Mega porque no tenemos Mega Energía. Somos pobres. Bueno, hay más opciones. Tenemos Aguibail. Si tenéis el oscuro, mucho mejor el oscuro. Siempre os lo decimos. Tenemos a Tiranitar, que yo creo que casi todo el mundo tiene un Tiranitar más subidito. O más de uno. Tiranitar es el Pokémon estrella y seguramente el que más vais a utilizar y el que va a llevar todo el mundo cuando entréis a esa raid van a ser puros Tiranitar ahí atacando a Mewtwo seguramente. Así que tenerlo en cuenta, Tiranitar, gran Pokémon. Los que tengan la suerte de tener maxeado el oscuro, buenísimo. Y ojalá pronto tenga Community Day clásico. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Si no, hay muchas más opciones de tipo siniestro, ¿vale? Tenemos a Darkrai, tenemos a Iveltal, Zaruth, incluso Hydreigon, chicos. Uy, lo tendréis dentro de poco, ¿eh? A Hydreigon, si alguien no quiere maxi-R50, ya lo puede llevar ahí. Sí. ¡Wow! Así que, bueno, estas serían las opciones, serían los Pokémon que os recomendamos llevar para vencer a Mewtwo. Yo iba a recomendar otro, chicos, que no está aquí, que no es de tipo bicho, que tampoco es de tipo fantasma y que tampoco es de tipo siniestro. Y, curiosamente, se llama Mewtwo. Sí, es otro Mewtwo con bola sombra, ¿no? Sí, en este caso, este mismo Mewtwo que va a estar disponible los primeros días, lo podéis utilizar frente a otro Mewtwo porque bola sombra le va a pegar mucho. Exacto. Así que va a servir. Y si es oscuro, pues ya muchísimo mejor, ¿no? Sí, es mejor el oscuro, Clau. Mejor el oscuro. Vale, vale. Tenemos que analizar bien eso. Pero antes, chicos, una vez que le ganemos, tenemos que fijarnos muy bien en los PCs que nos ha salido, ¿vale? Porque podemos tener un 100% de aire. ¡Guau! Exacto. Pues sí, si os sale el 2387, significará que estáis ante el 100%. Ese es el que hay que buscar, Clau. Es el que hay que buscar si el clima no está potenciado. Pero si el clima está ventoso y sabéis que el clima viento potencia a Mewtwo porque es de tipo psíquico, pues os tiene que salir de 2984 puntos de poder de combate. Muy interesante, chicos. Así que ya sabéis, ¿eh? Os dejamos la tablita de IV de todas formas por aquí para que chequéis esos IVs del Mewtwo. Y mucha suerte con el Shiny. Recordar que es verde el Shiny, que si os sale Shiny le podéis dar vaya piña plateada para 7 caramelos. Si tenéis una mega importante, las megas. Ya habéis visto que usamos megas para ganarle. Pero también otra estrategia es mega evolucionar algo del mismo tipo para juntar caramelos extra. Y si tenéis trabajados esos 7 días, en teoría os dan un 10% más de posibilidades de caramelos XL. Y conseguir los XL de Mewtwo es fundamental, chicos. Muy importante. Así que trabajaros esa mega. Nos valdrían, creo que ahora mismo tenemos 3 megas de tipo psíquico que nos valdrían para juntar XL. Megalatios, Megalatias y Mega Slowbro. Efe, Clau. Cuánta mega energía de los legendarios. Pero, Slowpoke va a salir en el evento que os hablamos ayer. Vídeo aquí arriba. Así que, momento de farmear Slowpoke. Intentar conseguir el 100 para Megaslow. Sí, a ver si me sale el Shiny, que lo ando buscando también. Y una cosa que se pregunta mucha gente es, ¿entre cuántos le podemos ganar a Mewtwo? Que no lo hemos dicho. Bueno, están los pases remotos. Ya casi no es tan importante esto. Pero sigue siendo importante, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que aún así no encuentra gente para hacer incursiones. Entonces, ¿entre cuántos le ganamos? Si tenemos nuestros Pokémon a nivel 40, bien fuertes. Sí, podemos atrevernos a hacer el reto entre dos, que puede caer bastante fácil. Sobre todo si en Mega Evolucionamos Pokémon. Nosotros lo hicimos en el canal Está, chicos. Así que niveles 40 o más, dos personas lo hacéis tranquilamente. No se puede hacer solo este Pokémon, ¿vale? Por las dudas lo dejo claro. Niveles 30, Pokémon a nivel 30. Añadimos una persona más, siempre cuando tengáis buenos Pokémon. Siempre estamos hablando de mínimos. Cuanto más seáis en la incursión, mejor, ¿vale? Y si ya tenemos los Pokémon a nivel 20, pues ya mínimo cuatro personas, ¿no? Añadimos una más. Yo creo que entre cuatro ya puede caer. Nianti recomienda a cinco personas para hacer esta raid mínimo. Así que a por ella, chicos. Le podéis ganar fácilmente. Y sobre todo, objetivo, conseguir caramelos XL, ¿vale? Tenemos dos Mewtwo disponibles en el juego que podemos juntar. Bueno, también, porque también tenemos tres Mewtwo disponibles en el juego. Os hablo del Mewtwo acorazado. Ah, es cierto. No me he acordado de ella. Que podría volver o podría haber una opción ahí cambiar forma para escogerlo. Sí, el cambio de forma. Un gran Pokémon, me gusta. Y ahora mismo también tenemos a Mewtwo normal y a Mewtwo oscuro. Necesitamos 296 caramelos XL para el acorazado y para el normal. ¿Sí? Y si queremos ya maxear un oscuro son 360 XL. Así que... ¿Tú lo tienes a tu oscuro maxeado? No, Clau, debería ir a por él, chicos. Es que él tiene el oscuro 98. 96. Ya le he puesto. Si lo tuviera 98, sería más feliz todavía. Pensaba que lo tenías igual que mi Shiny. No, tengo un Shiny 98 también a nivel 50. Tengo 17 caramelos XL ahora mismo de él. Debería intentar juntar 360 XL. ¿Para el oscuro? Si dejáis 7000 likes en este vídeo, voy a por el oscuro. Bueno, bueno, bueno. Puede ser que lleguemos a 7000, así que ojo. 7500. 7500. Bueno, hablemos de qué tan bueno es Mewtwo, ¿no? Tanto para hacer raid y gimnasios como en PvP. Porque, claro, lo acabamos de conseguir de la raid, gastamos nuestro pase gratuito. Hay súper felices, no acaba de salir Shiny 100. Y ahora, ¿vale para algo? Sí, chicos. Vale muchísimo la pena. Es brutal Mewtwo. Es una bestia, así que no os arrepentiréis de hacer incursiones. Porque para hacer raid y gimnasios es que es el mejor, ¿no? Sí, Mewtwo oscuro a día de hoy, chicos, es el mejor Pokémon del juego. Mañana llega Mega Rayquaza, por ejemplo. Una Mega tremenda, os digo. ¿Va a ser mejor que Mewtwo oscuro? No. No. Es que es el mejor. Comparándolo con las Megas, Mega Rayquaza, Mega... La Mega que quieras, Clau. Mega Garchomp. No lo superan. Es que no lo superan. Cuidado. Hay dos Pokémon únicamente que pueden llegar en un futuro próximo a Pokémon GO que sean mejores que Mewtwo oscuro. Luego os contamos cuáles, ¿vale? Vale. Primero continuemos. Ya sabemos, Mewtwo forma oscura. Si tenéis uno, nunca lo purifiquéis. Ya lo purifiqué, ¿no? Horrible. F. F en los comentarios. ¿Por qué? Porque ahora puedes conseguir uno gratis que es igual ya que el purificado. El oscuro no sé si se podrá volver a conseguir. Desde aquí, petición para Niantic. Una oportunidad más para el oscuro, para todos. Sí, estaría guay, ¿no? Conseguir otro Mewtwo oscuro. Bueno, Mewtwo oscuro quedaría en la primera posición si lo comparamos con todos los Pokémon que hay en el juego. Para ser rey gimnasios en general, chicos. No estamos analizando aquí el tipo del Pokémon ni los movimientos ni nada. Todo el conjunto, Mewtwo oscuro es el mejor del juego. Pero si hablamos del Mewtwo normal, que no es oscuro, quedaría en la posición número 6. Ojo que no está nada mal, ¿eh? Tampoco está nada mal. El que vamos a conseguir ahora es 6. Se colarían ahí algunas megas que serían mejor que él. Sí. Pero seguiría siendo de los mejores Pokémon del juego. De los mejores, porque lo estamos comparando con todos los Pokémon del juego. Si lo comparamos solo con los psíquicos, porque es únicamente de tipo psíquico, pues ya sería el tercer mejor Pokémon de tipo psíquico. Sí, aquí es sorprendente, ¿vale? Mewtwo oscuro, el mejor psíquico del juego. Luego vendría Megalatios, que está disponible. Ya hace poco estuvo. ¿Veis lo importante que era ese Latios que casi no hacías? Sería el segundo mejor. Y ya vendría Mewtwo. Y el primero ya sería Mewtwo. Importantísimo. Con onda mental, chicos. ¿Vale? Para hacer Ray Gimnasios es mejor con confusión. Aquí está la pregunta. ¿Confusión o psicocorte? Para hacer Ray Gimnasios es un pelín mejor confusión. Pero para PVP es imprescindible con psicocorte. Así que si lo lleváis en la Ray Gimnasios con psicocorte, no pasa nada. También lo podéis usar, ¿no? Lo estáis cambiando. La diferencia es mínima, ¿no? Entonces no hay problema. Eso sí, con onda mental, ¿no? Y tengo que deciros que hemos analizado a Mewtwo así como generalista comparándolo con todos los Pokémon del juego porque habéis visto antes que aprende un montón de movimientos. Y ese Mewtwo que consigáis ahora seguramente está entre los seis mejores Pokémon de cada tipo enseñándole un movimiento de esos tipos que aprende. Por ejemplo, le enseñáis Bola Sombra, seguramente está entre los seis mejores fantasmas del juego. Le enseñáis Rayo, seguramente está entre los seis mejores eléctricos del juego. Le enseñáis Rayo Hielo, seguramente está entre los seis mejores hielos del juego para hacer... Siempre hablando de Ray Gimnasios, chicos, ¿eh? Le enseñáis Onda Certera, seguramente está entre los seis mejores... Así, Mewtwo, ¿vale? Para que veáis lo bueno que es. Es que es muy bueno, Mewtwo. Por eso os recomendamos antes el con Bola Sombra para enfrentarnos a otro Mewtwo. Entonces, ¿tú recomiendas a la gente que haga más Mewtwo Onda Mental? O sea, que se espere a partir del 23 para hacer Rayo? Es que depende de lo que busquéis, ¿vale? Si lo que vosotros queréis es únicamente un Mewtwo para hacer Rayo, yo me esperaría más al Onda Mental que es más interesante que el Bola Sombra. Claro. Pero si lo vuestro es el PvP, quizás os da igual. Sobre todo si queréis tener el doble Legacy. Claro. Porque si analizamos un poquito ahora el tema de PvP Cloud, los mejores movimientos, diría yo, que son psicocorte de rápido, que ya lo dijimos, Onda Mental, importantísimo, sobre todo Onda Mental, y luego Bola Sombra. ¡Los dos Legacies! ¿Cómo conseguimos eso? Solo nos dan uno. ¿Cómo hacemos para tener los dos? Pues, chicos, nos toca gastar esa MT Elite. Ya sea en uno que consigamos con Bola Sombra o en uno que consigamos con Onda Mental, nos da igual. Lo bueno es que generalmente cuando regresaba a Mewtwo no venía con estos movimientos especiales, así que teníamos que gastar dos MT Elite. Pues ahora solamente tendremos que gastar una, miradle el lado bueno, ¿vale? Así que si lo queréis para PvP, os da igual si sale el 100. Bueno, si sale el 100 da igual, chicos. Se gasta eso y ya está, ¿no? Porque es 100, ¿no? Sí, y ya está. Pero si no, ya sabéis, ¿vale? Podéis hacer Rai con Bola Sombra y luego le enseñáis Onda Mental o con Onda Mental y luego le enseñáis Bola Sombra. ¿Se puede llevar con otros movimientos en PvP? Sí, claro. Sí, porque Mewtwo aprende buenos movimientos, ¿no? Así que si lo lleváis con Onda Certera, pues también es muy buen movimiento, ¿no? Eso no hay problema. Yo diría que el Fundamental es Onda Mental, sobre todo. Un poquito mejor que con Bola Sombra. Vale, perfecto. Rankings de PvP, ¿sirve para PvP Mewtwo? Claro, en la Liga Master está en la posición número 15, el normal, y 8, el oscuro. Buenísimo para ser PvP, ¿eh? Sobre todo en la Liga Master este Pokémon se usa un montón. Pero luego en la Liga Master clásica, que es hasta niveles 40, ¿verdad? Pues se quedaría en la posición número 3, el normal, y número 7, el oscuro. Así que la clásica mucho mejor, rankeado Mewtwo normal, sí. Ay, yo maxié en la 50, el normal, Clau, tendría que haberlo hecho en el oscuro. Pero si os acordáis, Lio os acaba de decir que solo hay dos Pokémon que pueden superar a Mewtwo oscuro, ¿no? Correcto, Clau. Pues hablemos, cuéntanos. Solo faltan por llegar a Pokémon GO, quizás en nuevas generaciones, alguno nos sorprende, pero a día de hoy, con todas las generaciones que hay, solo hay dos que podrían superar a este Mewtwo oscuro. Ajá. Y esos dos, curiosamente, los vamos a ver a continuación, porque os tenemos que hablar del primero que lo superaría, que sería Mega... ¡Mewtwo! X y Mega, Mewtwo y... Porque, correcto, este Pokémon Mega evoluciona y tiene dos, así que tenéis que farmear uno bueno, porque sabéis que en un futuro todavía va a mejorar. ¿Pasará eso alguna vez? Pues no lo sé, Lio, porque menudas estadísticas y menudos puntos de poder de combate que tienen las Megas de Mewtwo, ¿vale? Vamos a verlas, Mega Mewtwo X, empezamos por ahí. Lo primero de todo es que gana el tipo lucha, es de tipo psíquico lucha, ¿vale? Es el que tiene patas, ¿no? Sí. Es así como el más larguirucho. Y tiene 375 puntos de ataque, 202 de defensa y 214 de vida. ¿A dónde vas? ¡Guau! Increíble, esos 375 de ataques. Ya 300 me parecía mucho. 375 es una burrada. Alcanza los 6138 puntos de poder de combate a nivel 50. Vuelvo a preguntarlo. Supera los 6.000. Vuelvo a preguntarlo, chicos. ¿Llegará algún día Pokémon GO? Es que esto rosa lo ilegal, ¿eh? Madre mía, totalmente. Es que es impresionante. Y si hablamos ahora de Mega Mewtwo Y, pues tiene... Agarramos bien, porque tiene 388 puntos de ataque. Más que Mega Mewtwo X. ¡Guau! Increíble. 208 de defensa y 214 de vida. Y sube hasta los 6.430 a nivel 50. ¡Guau! Solo psíquico, ¿no, Clau? Brutal. Solo psíquico, sí. Este solo es de tipo psíquico. ¿Cuál les gusta más, X o Y? A mí me gusta más el Y. A mí también, ¿no? Y es mucho más potente. Lo bueno es que conteniendo un Mewtwo 100, por ejemplo, Mega Evolucionamos a uno un ratito, otro ratito a otro, otro ratito a otro. Pero, ¡guau! Lo que va a pegar en Ray este Pokémon. Brutal. Con este Pokémon se va a poder hacer solo muchas Ray, ¿eh? Ya ves, es que es increíble. ¿Por qué? Pero ahí está la duda. ¿Llegará algún día? ¿Estaremos vivos para verlo? Y eso ha sido todo por hoy, chicos. Ya sabéis, regresa Mewtwo. Muchísima suerte con él. Un buen like se agradece. Si os ha molado este vídeo y si queréis que sigamos trayendo este tipo de vídeos para que nosotros sepamos que os gusta, podéis apoyarlo con un like muy grande. Y también suscribiros y así seguramente que os sale el Shiny. Así que ya estáis ahí dándole al botón de suscribirse. Nada más, chicos. Nos vemos muy, muy pronto. Con más. Por ese bien. Shiny. Shiny. Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres suscríbete, compártilo y dale a like. ¡Ya!